¿Qué ha sido un placer? Ha sido un placer enorme, son dos actores muy generosos y maravillosos que me abrieron las personas que recibieron con, pues, con toda el amor y con todo el afecto. Como hay que recibir a alguien de la categoría de la calidad humana que esta mujer tiene, de la gran actriz que es. Yo, gracias. Me los llevo en el corazón, de verdad, la generosidad no es una cualidad tan frecuente como la gente pensaría y llegar a un equipo de trabajo que me abrió los brazos de esta manera con semejantes actores y compañeros con los que compartí muchísimo, además, porque con ellos tuve muchísimas escenas y mucho de la historia de Dani ocurre al lado de ellos. Ha sido un placer enorme. Ojalá se queden en mi vida. Ahí los nombramos. Ahí los nombramos. Como si ya no estuviéramos, ya estamos, ya estamos en su vida. La palabra amiga representa, o sea, sus familias. Así es. Yo feliz con ellos y agradecida con la vida. Pues, bueno, a mí creo que conecté mucho con la personalidad de Laura. Es muy difícil y lo hablábamos ahorita en maquillaje porque yo me despedía antes de estar aquí delante de todos para no hacer el oso. Es muy difícil en este trabajo que tenemos, en esta profesión, como conectar más allá del set. Realmente uno pasa por muchos proyectos y pasa mucha gente por tu vida, pero muy poca gente se queda porque hay muchas inseguridades o simplemente pues no se da. Y con Laura fue inmediato. Realmente nosotras empezamos a conversar ahí trivial en maquillaje y nos dimos cuenta como de, oye, me gusta, me agrada esta persona y ya, surgió solito. Total. Son muchas las horas que pasamos acá. Pues uno empieza eso, a conocer ya a la actriz, a la compañera. O sea, no es un personaje que entra y sale rápido y yo no te estoy dejando hablar. ¿Ves? ¿Ves? Sí. Pero es que yo estoy de acuerdo con todo lo que dice. ¿Ves? Repeat. Repose. No. No, sí, pero fuera de chiste, es verdad. O sea, como teníamos muchas escenas juntas, nos permitió además conocernos. O sea, aparte en las horas de espera y en maquillaje y conversando y luego que el WhatsApp, que el Instagram y los mismos gustos y Juliet es venezolana, pero aparte tiene muchos gustos costeños. Yo no sé, ella es súper costeña además. Sí. Te van a regañar por eso. La regañan en Instagram cuando dice eso. Ella no es costeña, pero sí, porque nos parecemos mucho. Realmente, lo que dice Laura, compartimos muchos gustos, entonces eso también ayudó a que... A mi mamá me cuesta como mantener el bogotano cuando se es con Laura, empiezo a hablar como ella y me vuelvo cartagenera. O sea... En el set era como, ¿por qué estoy hablando costeño yo? No tengo. A mi mamá me llamaba Laura, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer hoy? A ver. Eche, pero ¿qué? O sea, vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde, ¿no me parece? Sí, 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 sí. Nada más queda experta invitando a todo el mundo. Estamos con Julieta en subida, en bajada, en plano, en donde, como sea. He aquí a Octavio. Viene a hacer una aparición especial. Complicado. Complicado lo que les decía, es complicado. Esta es una invitación muy especial de los tres. Para que no se pierdan, tienes que seguir tú. Los capítulos de Pa' Quererte. ¡Ah! Ahora de allá para acá. Esta es una invitación muy especial de los tres, para que no se pierdan. Los capítulos que vienen de Pa' Quererte. Los que vienen, los que ya pasaron, ya se lo perdieron. Pero los que vienen, sí. Ahora, si se los perdieron, los pueden revivir en la página de RCL Televisión. Canal rcn.com. Todo muy bueno. Muy buenos presentadores. Somos increíbles. Como presentadores somos para mí. Somos absolutamente increíbles. Nadie nos cree nada.